Edilesa, ya se inició la grabación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Gobierno, hoy, 23 de enero de 2022, siendo las 9 y 30 de la mañana. Señorita secretaria, sirva, se llamará lista a verificar el quórum de la Comisión de Gobierno y registrar presencia de otras edilesas y otros ediles. Buenos días para todos y todas. Lilia Bella, Oaxaca. Presente, buenos días para todos y todas. Un saludo cordial a las personas que nos siguen por nuestra transmisión en vivo. Y acá Edilesa, el día de hoy, como decía, 23 de enero de 2022, Lilia Bella, Partido Dignidad, Coalición Centro, Esperanza, presente. José Cornelio Hernández. Melissa, muy bienvenida para usted, para Pilar, para mis compañeros y edilesas, para las personas que siguen las redes sociales, para los funcionarios que hagan presencia en día de hoy de esta sesión. Hoy, 23 de enero de 2022, institución de la Comisión de Gobierno, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melisa. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos, para los invitados a la sesión del día de hoy. Presente. Le informo, honorable presidenta, que hay quórum para la sesión y voy a registrar la presencia de los demás ediles y edilesas. Darley Patricia Caicedo Camilo. Gracias. Iván Darío Castilllanco, molano. Iván Darío Castilllanco, presente. Con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros del día de hoy, los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castilllanco, presente. Pablo Emilio Molano, Jiménez. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano, presente. Saludándoles hoy domingo 23 de enero de 2022 en sesión de comisión de gobierno. Saludando a los honorables colegas, a ustedes, señorita secretaria. El saludo especial y muy cordial a toda la comunidad en Gatibeña, que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, partido Centro Democrático, presente. Belisario Neira Páez. Gracias. Fabián Mauricio Peña, sedano. Fabián Peña, presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo especial a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti también, Melisa. Lina Pinzonarias. Buenos días, Melisa. Buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Saludándolos hoy domingo 23 de enero en comisión de gobierno, donde trataremos estos principios para poder dirigir y tener este acompañamiento también de la policía local. Lina Pinzonarias, partido Política, presenta. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melisa. A mis compañeros ediles y edilesas, la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Muy buen día. Le informo honorable, presidenta, que se completó el llamado a la lista y verificación del COVID. Por favor, dar lectura al orden del día propuesto. Domingo 23 de enero del 2022, comisión de gobierno. Primero, llamada a la lista y verificación del coro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal. Los principios para la correcta relación de la Jal de Engativá con la estación décima de policía de Engativá y con el comandante y su equipo de trabajo en turno. Se informa que no hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, presidente. En consideración de las ediles de la comisión de gobierno, el orden del día leído. Quienes estén de acuerdo, por favor registrarlo en el chat o por este medio. Yo apruebo el orden del día leído. Apruebo el orden del día. Apruebo. Apruebo el orden del día leído, presidenta. Gracias. Entonces, continuamos con el siguiente punto. Tercero, lectura y correspondencia. Se informa que para el día de hoy no hay correspondencia. Diles. Siguiente punto. Cuarto, aprobación de las actas número 42 del 18 de noviembre del 2021 y acta número 43 del 21 de noviembre del 2021, como se indicó en la sesión del 13 de enero del 2022 y acta número 2 del 20 de enero del 2022. Tienen en consideración en primer lugar las actas 42 y 43 del 2021 con sus correcciones y modificaciones y el acta número 2 de 2022 de la comisión de gobierno. Los ediles y ediles y ediles de la comisión que estén de acuerdo con las tres actas con sus respectivas correcciones y modificaciones favor registrarlo en el chat o por este medio. Yo apruebo las tres actas del 2021, dos y una del 2022 con sus respectivas correcciones y modificaciones. Yo apruebo las actas cuarenta y uno cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta y tres de dos mil veintiuno y el acta número uno de dos mil veintiuno. Presidenta, apruebo el acta cuarenta y dos y cuarenta y tres del dos mil veintiuno y el acta cuarenta y dos y cuarenta y tres y el dos mil veintiuno y el acta número dos de la comisión de gobierno con sus correcciones y modificaciones. Perfecto, entonces aprobar las actas para los fines reglamentarios. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señora Elisa, qué pena. El Edil Fidel Ernesto Poveda contestó el llamado a lista por el chat. Por favor, registrar al Edil. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Buenos días, compañeros. Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy veintitrés de enero de dos mil veintidós en la comisión de gobierno, saludando a la ciudadanía en Gativá, a la Junta Administrana Local en su conjunto, ciudadanía que nos esté escuchando, si hay inscrita también, y a ustedes, señora secretaria. Gracias. Bien, entonces continuamos con el siguiente punto. Quinto tema principal. Los principios para la correcta relación de la Jal de en Gativá con la estación de policía de en Gativá y con el comandante y su equipo de trabajo en turno. Bien, entonces, tomando en cuenta que este tema fue motivo de uno de los puntos de varios en una de las comisiones de la Jal, de un lado y de otro lado, que hay una propuesta de un oficio en el cual se solicita que el comandante Mille Rojas no sea retirado de la localidad y que se mantenga en su ejercicio en este territorio, pero que igualmente pues surgen una serie de inquietudes en relación con cuál es la relación del comando de estación décima con esta corporación de elección popular, conociendo que efectivamente aquí hay una realidad que hay unas correctas relaciones con determinados o determinadas ediles y edilesas, más no una relación fluida con los 10, con los 11 ediles y edilesas de esta corporación. Como independientemente de las relaciones particulares nuestras con los servidores públicos, de lo que se trata es que la corporación como colectivo, como espacio de elección popular en el cual todas y todos gozamos de las mismas garantías y de las mismas condiciones para la relación con las diferentes autoridades surgió la necesidad de llevar a cabo esta sesión, que es muy importante porque igual en cada cambio de comando de estación, la JAL tendrá que contar con un acercamiento, una relación por efectos del control político que llevamos a cabo y además como en muchas otras épocas se hace necesario que todos los ediles y edilesas podamos contar con la atención que se requiere en diversidad de casos en los cuales se hace necesario acudir a la autoridad policiva competente con su respectivo comandante en cada oportunidad. Y en varios casos hemos tenido que señalar que la relación no es correcta, empezando por un hecho, es que no se reconoce a los ediles y edilesas. Algunos agentes no saben qué es la JAL y no se respetan y no entienden que tanto ellos como esta corporación somos autoridades desde nuestros distintos espacios y competencias, pero somos autoridades que debemos tener una correcta relación en el ejercicio de nuestra función. En general yo tengo que advertir que la JAL de Nativa ha sido juiciosa, seria, respetuosa y responsable de cada uno de los actos de las sesiones y de las actividades que tengan que ver con el tema de la estación décima de policía, pero que no en todos los casos esta condición se siente, se percibe del lado de algunos agentes, inclusive de altos mandos de la policía respecto de la corporación. La idea es que la corporación sea reconocida como un órgano de representación popular que merece el trato que hemos dado igualmente a los diferentes comandantes y espacios que han participado en sesiones en esta corporación. Y en consecuencia es importante definir si es estable el envío de oficios para respaldar a X o Y personas, tomando en cuenta que estos cambios los lleva a cabo la policía en su autonomía y en sus particulares condiciones internas por las cuales define el movimiento o no del personal uniformado y que al fin y al cabo acá nos toca trabajar con el comandante que sea decidido por la autoridad correspondiente. Entonces yo pienso que vale la pena generar algunas precisiones para que cuando llegue el nuevo comandante o si ya está el nuevo comandante, podamos llevar a cabo una reunión que yo propondría para el sábado siguiente con el fin de presentar la corporación y pedir que haya una comprensión de la importancia de esta corporación pública que entre otras cosas anualmente está aprobando un presupuesto destinado para la seguridad de la localidad y que como lo señalé en muchos casos, algunos policías se burlan de los ediles, no se respetan. Y bueno, tiene que haber una sana y correcta relación de diálogo directo. En alguna oportunidad nos presentaron a cada edil y edilesa, a uno de los agentes que mantenía una relación con cada uno y cada uno de esos se acabó. No volvió a haber esa relación interesante que existió en alguna época. Y aquí pues toca es que cada edil y edilesa busque a ver cómo se acerca al comandante respectivo y a todos los que somos de opiniones contrarias a algunas visiones que se tengan en la policía. Entonces no somos atendidas ni atendidos como corresponde. Y eso no es correcto en las relaciones en una sociedad que se precie de democrática. Entonces, bueno, yo dejaría ahí y pues con esta introducción doy el uso de la palabra a los ediles y edilesas. Gracias, presidenta, pero creo que primero es la iglesia a darle. Iglesia a darle. No le di la mano. Buenos días, presidenta. Buenos días. Para anunciarme, presidenta, por favor. Sí, por favor, registrar presencia de la edilesa. Edilesa, Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Muy buenos días, Melisa. Buenos días, compañeros ediles. Saludándoles el día de hoy, 23 de enero del 2022. Y a cada uno de los negativeños que se conectan a través de la reunión socialista. Y a todos los caminos. Por favor. Gracias, Edilesa, Jessica. Gracias, presidenta. Bueno, dentro de lo que hemos conversado en otros momentos, en otros espacios, incluso en algunas sesiones he mencionado también, creo que puntos claves es entender que independiente de quien encabece la estación de policía o quien esté en el rol de comandante de estación de policía, debe haber compromisos con la estación directamente. En el sentido de que lo que hemos mencionado, las denuncias, por parte de comunidad, por parte de ediles y edilesas, no deberían verse sujetas a la persona que las escucha. Siento yo que muchos de nosotros también hacemos lo propio por generar los derechos de petición, por generar las mesas de trabajo, etcétera, etcétera, que son otras estrategias también de hacerles llegar el mensaje a ellos y solicitarles o más bien exigirles que actúen en consecuencia de esa información que se les entrega. Los espacios que nosotros, por nuestra competencia, también convocamos, que son las sesiones, siento que se ven desdibujadas y se ven sometidas a que si lo escuchó el comandante, que ya no está, entonces el nuevo comandante no va a tener en su poder esa información, porque nunca se lo entregaron, no se dejó tras habilidad. Entonces siento yo que ese es un punto clave, presidenta, y es que a nosotros no nos pasa, por ponerlo en estos términos, que hacemos una sesión con Secretaría de Desarrollo Económico y entonces se cambia al secretario o secretaria, sale y se hace un nuevo cambio y se nombra un nuevo secretario, entonces ya perdimos lo que hayamos hecho con Secretaría de Desarrollo Económico, o lo mismo con Integración Social, o lo mismo con Secretaría de Seguridad. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque se hacen unas peticiones, unas denuncias, unas quejas, unas sugerencias, lo que se, como lo queramos llamar, a la entidad como tal, por ser el más competente para acatar ciertas situaciones y actuar, pues conforme lo determinan sus competencias y la norma. Entonces siento yo, presidenta, que ese debe ser el primer punto. El segundo punto es que siempre hablo yo de seguimiento y creo que cada uno de nosotros pues también hace seguimiento desde sus distintas pues relaciones con la comunidad. Sabemos que lo más valioso para ellos también es saber, bueno, ¿y qué pasó con lo que yo dije? Entonces en medio de ese seguimiento, que no sea solamente el informe, que igual pues los informes son valiosos, la gestión, las cifras, las estadísticas, sino también lo que se ha dicho acá, lo que quedan actas, pues que así mismo se solicite a la estación que nos brinde ese reporte. Sabemos que hay cosas que a veces pues por temas de seguridad no se pueden ventilar en un espacio de acceso público, pero hay puntos específicos en los que sí se siente, y lo he dicho yo en otras oportunidades, es que no se trabaja. Puede que la policía o la estación de policía realice articulaciones, planes, aborde puntos en donde se especifica pues que se ha incrementado la inseguridad, al menos desde la percepción ciudadana. Pero pues si ellos no nos informan qué se ha hecho en esos puntos, la sensación que queda es que no se está trabajando en esos puntos y pues que se está ignorando la solicitud de la gente y pues por eso caemos en el decir de que nunca pasa nada cuando se hace una denuncia. Entonces, Presidenta, siento yo que esos son ejes fundamentales para que podamos mejorar la relación que tenemos, adicional a lo que usted mencionaba también pues el respeto hacia nuestro rol, yo creo que ninguno de nosotros acá está haciendo reuniones y convocando a comunidad, convocando a la estación de policía por algo distinto, a responder también a una exigencia que nos hacen a nosotros por habernos elegido, por representarlos y por tener ese contacto con la policía para solicitarle que atienda a estos barrios o a estos sectores. Entonces, pues que se respete que si nosotros estamos haciendo la convocatoria y que si estamos adelantando ese ejercicio es con el ánimo también de construir, de mejorar esa comunicación entre la comunidad y la policía y eso también los beneficia a ellos al fin y al cabo, pues porque sabemos lo que ha pasado y sabemos cómo se ha deteriorado la confianza en la policía, pues para que a esto se le sume que nosotros intentando hacer ese ejercicio juicioso también con la gente en pro de mejorar la seguridad de nuestra localidad, pues que se le sume entonces que se demerite el trabajo que nosotros podamos hacer y además se vea como un beneficio personal cuando todos sabemos el trabajo que nos cuesta convocar, el trabajo que nos cuesta conseguir un lugar, el trabajo que nos cuesta también el tiempo, enviar los oficios, hacer las llamadas para que se dé una reunión de estas, no solamente como chasquear los dedos y entonces ya apareció la gente, ya tenemos claro cuáles son los puntos con direcciones, ya tenemos un mapeo de los sectores como para que se demerite ese proceso y se diga pues que ellos pueden hacer también lo mismo y que nosotros pues no somos necesarios, pero pues si nosotros no lo hubiéramos hecho, pues ahí no estaría la presencia de la policía en esos sectores y la comunidad no sería escuchada. Entonces, dejo ahí, Presidenta, gracias por el uso de la palabra. Gracias, Edilesa. ¿Alguien más va a intervenir? Presidenta, buenos días. Buenos días. ¿Ya está registrado Edil? No señora, no señora. Por favor, registrar presencia de Edilis. Edil Belisario Neira Páez. Presente Belisario Neira Páez, un cordial saludo. Saludando a los compañeros, a ti señorita secretaria y a todos los que se conectan a nuestras redes sociales, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Presidente, muchas gracias. Gracias, Edil. Edil y José Cornelio Hernández tienen el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Sí, este tema es un tema complicado y muy delicado. La relación de la Junta Administradora Local con la policía de la localidad o con la Policía Nacional en general, ya que en tiempos atrás, en las juntas administradores locales, estábamos utilizando la... venía el comandante que era designado y se presentaba. Nos teníamos los Ediles, unos padrinos que no volvieron a aparecer por ninguna parte. Eran designados por la estación de policía. Para acá Edil era el comandante de los CAI, pero desafortunadamente eso se perdió, ese hilo se perdió, no sé si por qué, porque bajaron el número de agentes de la policía, los cuadrantes en los CAI. En fin, ya uno no ve los seis cuadrantes que existían, sino ve dos y eso en cada CAI. Entonces, no sé si sea bueno retomar esa forma, Presidenta, invitar al comandante, bien sea al comandante Miller o el comandante que designaron a que se presente en la JAL, que vayan los comandantes de los CAI y se conozcan, porque nosotros no realmente... Cambian los comandantes, cambian los comandantes de los CAI y nunca nos enteramos. Es un problema comunicarse con ellos, no tenemos datos ciertos de los teléfonos de los CAI. Muchas veces, por ejemplo, está desde aquí del Javoque, duró, duró, no sé si todavía ya conectaron el teléfono, duró mucho tiempo fuera de servicio del teléfono fijo. Daban los teléfonos de los cuadrantes, imposible comunicarse con ellos. En fin, es una dificultad terrible. Sería bueno programar una sesión lo más pronto posible con el comandante y los comandantes de los CAI para que los conozcamos y que, como decía la iglesia Jessica, qué estrategias de seguridad se están llevando a cabo, porque son muy distintas las necesidades en cada sector. Son distintos los problemas, pero sí es bueno las denuncias que hacen las comunidades, que le hacen a los seguidores, que hacen en las alcaldías. Si están llevando a todos esos operativos, cómo se están llevando a cabo. Por ejemplo, qué operativos están haciendo los cuadrantes. Si hay refuerzos de la policía de la localidad, y se refuerzos de la policía del distrito, del comando de la BEMO, en MEBO, dijeron que habían llegado unos policianos, cuántos les correspondieron a la GATIBA, para dónde fueron llevados esos policías, qué funciones están cumpliendo, si están refuerzos de los CAI, si simplemente los mandaron a la habitación, o para dónde cogeron ese número de policías que fue asignado a la localidad en GATIBA. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué operativos se han hecho? ¿Qué se ha desarrollado? Por ejemplo, vuelvo e insisto, en la seguridad de los robos de tapas de alcantarilla, en los contadores, en los mediadores, qué operativos se ha hecho la policía con las entidades correspondientes, cuántos negocios se han sellado, cuántos han decomisado, cuántos negocios se han cerrado definitivamente, cuántos hacen de las multas de esos negocios. En fin, sería bueno conocer qué delitos se han incrementado y qué delitos se han combatido para llevar a una estadística, porque a veces se cita al comandante, presentan unas estadísticas allá, pero no saben si son ciertas o no. Sería bueno trabajar de la mano y mirar cómo llevamos ese proceso trabajando de la mano con el comandante de la policía y con los comandantes del CAI en el sector que corresponde. Pero sí es bueno volver a retomar ese proceso, porque a veces uno llama al comandante de la estación y nunca contesta, o a veces contesta el que está ocupado, o a veces contesta, y dice, ya voy a averiguar y quedo esperando la llamada. En fin, sea bueno como buscar una estrategia para trabajar mancomunadamente todo. La transmisión en vivo no tiene sonido, no se ha escuchado nada de lo que hemos hablado. Señorita secretaria, porfa. Ya reviso, Edilés. Por favor. Tenemos un minuto, Edil, Adrián. Ya estoy revisando, Edilés, y si se escucha. Edil, Sabián, por favor. Gracias, presidenta. De nuevo, saludar la sesión que usted convoca el día de hoy, de acuerdo a lo que hablamos en estos días con relación a este tema y creo que era importante abordarlo y más pues ante el anuncio de cambios en la estación de policía, en cambios del personal. Yo me sumo a algunas de las apreciaciones de mis compañeros y compañeras con relación a a lo que ya también había planteado la sesión o un momento donde pudimos hablar al respecto de este tema y es que aquí las relaciones y cada Edil y Edilés en el marco de su trabajo y de su actividad política, de control político y de gestión con sus comunidades genera lazos o genera trata de buscar comunicación con las distintas entidades incluso funcionarios y en este caso pues así mismo pasa con la estación de policía con los CAIs con los comandantes con los intendentes bueno las distintas personas a cargo de la seguridad de la localidad y por vuelvo y digo por gestiones que necesitamos cada uno y cada una necesita o requiere contacto directo de algún agente o algún comandante y eso es natural y eso es normal y creo que es lo que todos hacemos pero como lo hemos visto y se evidencia hay una relación sí personal pero también y que es lo que nos compete en este momento es la relación también con la corporación y eso creo que se han hecho intentos se han buscado los mecanismos las formas la situación de seguridad también en la localidad nos ha obligado a tener de manera más permanente y constante temas y sesiones con con relación a a la actividad de la policía en la localidad de los resultados de lo que se espera de esta institución que es la entidad rectora en materia de seguridad y convivencia en nuestro territorio y esos intentos de comunicarnos de estar en constante seguimiento a la actividad de los de la estación de policía pues han sido positivos pues en el marco de que hemos podido tener respuestas parciales a nuestras inquietudes y a las inquietudes de la comunidad en Gativá pero aún no es satisfactoria y no es estrecha como esperamos sea esta relación yo considero y es la propuesta que hago que en materia de lo que queremos como corporación con relación a un tema que aún no es digamos no 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 se resuelve de manera definitiva y creo que nunca va a ser que es el tema de la seguridad y más en estos momentos tan difíciles para la ciudad de Bogotá y para la localidad donde seguimos con unos índices bastante dramáticos complejos donde nuestra comunidad se siente todavía en materia de seguridad sin respuestas y a pesar de los esfuerzos institucionales y de la misma policía no se logra esa plena satisfacción y no digamos no es digamos la es lo ideal pero pero pues las problemáticas van a continuar van a van a seguir lo que queremos es es que las respuestas de la comunidad sean mucho más efectivas sean mucho más rápidas sean mucho más prontas y creo que esta corporación tiene ese papel cumple ese papel con nuestra comunidad en Gativá pero a veces no podemos dar respuesta efectiva y rápida como ellos nos lo piden por esa comunicación que no es tan estrecha y que está más bien rota con la institución de policía eso lo digo pues desde mi experiencia desde lo que he podido evidenciar ya lo he hablado en otras oportunidades pero también creo que es la hora y a dos años de culminar este periodo creo que debemos en un tema tan importante que según incluso las encuestas según la opinión pública es el tema que más digamos preocupa nuestra ciudadanía y es el tema de la seguridad y nosotros debemos estar a la orden del día en ese tema tener la mejor relación creo que con lo que es materia de otras instituciones lo hemos podido hacer incluida la alcaldía local de Engativá pero en el caso de la policía todavía falta una relación mucho más estrecha nosotros podemos pedir por ejemplo un acercamiento a los comandantes de los CAIS por ejemplo hacer una mesa de trabajo que la propuesto también que hago que podamos no sé tener una mesa de trabajo con los comandantes conocerlos poder saber sus números telefónicos y esto es algo que no va a salir de la corporación y de los ediles no es para entregárselo a toda la comunidad sino que para que nosotros cuando tengamos una solicitud poder canalizarla directamente con el comandante de cada CAI pero que tengamos una respuesta efectiva y podamos de alguna manera también darle una respuesta a nuestra comunidad yo creo que estos lazos debemos estrecharlos aún más eso digamos en esta coyuntura donde llega un nuevo comandante policía creo que es pertinente y es necesario acercarnos a él y que ellos se acerquen a nosotros ponerles estos puntos como sobre la mesa y decirles pues que esta corporación está con el ánimo de trabajar de manera conjunta con ellos que no estigmaticen la política como yo ya lo había planteado en otra oportunidad pero además de eso que los resultados que ellos obtengan y si existe una excelente comunicación con nosotros pues son resultados que se van también a irradiar en nuestra comunidad podemos dar un parte de tranquilidad a la gente podemos darles respuesta y eso va a generar mayor confianza en la institución de policía y para nuestra corporación también va a ser benéfico y provechoso Presidenta frente a eso era lo que quería plantear y termino con lo de la propuesta de Pablo que nos había planteado lo de la carta yo considero que el principio aquí es un principio de relaciones institucionales no de relaciones personales de pronto no creo que quede muy bien si nosotros como corporación salgamos a defender un nombre específico de una persona en particular y creo que es mejor permitir que los cambios en las instituciones se hagan como se han hecho en otras instituciones en este caso en la situación de policía sus razones tendrán y más bien nuestra propuesta vayas encaminada a generar o a solicitar una relación una comunicación más estrecha una mesa de trabajo con la estación de policía con los cambios que hayan hecho con el nuevo comandante pero con los comandantes de los CAIS que son digamos las relaciones incluso más directas que tenemos en los sectores en los barrios poder de alguna manera romper esa brecha que se ha abierto por muchas razones y seguir adelante yo creo que aquí tenemos que pensar en eso en nuestra comunidad en las respuestas como lo decía la elisa Jessica creo que nos da la institución independientemente de quien esté encabezándole entonces ellos deben darle continuidad a nuestras solicitudes a los temas que de alguna manera hemos puesto y hemos planteado y que requiere una respuesta independientemente de quien esté encabezando la institución creo que es hacia allá lo que debemos nosotros procurar o propender más que defender en particular un nombre sin tener nada digamos de manera explícita o concreta en contra de alguien o el mayor Miller o algo así no hay sino que debemos tener una relación una comunicación es más institucional presidenta eso quería plantear respecto a al tema del día y a la propuesta que se había hecho gracias gracias Edil tiene la palabra la iglesia Ana Elsa Torres después el Edil Fidel y después la iglesia Lina la iglesia Ana Elsa gracias presidenta no de acuerdo con lo planteado por el Edil Fabián Peña lo expuesto por los compañeros lo que nosotros queremos es la continuidad de los temas ya se ha dicho yo quiero referirme al tema de los padrinos a mí me hasta diciembre me correspondió la subteniente Kelly una persona que estuvo pendiente de mí todo el tiempo desde la pandemia para acá cada semana me estaba llamando me estaba escribiendo cómo está Adileza hasta última hora hasta para despedirse estuvo pendiente de despedirse de mí entonces no sé a los otros compañeros si les habrá funcionado o no el padrino y no lo tomen como personal pero yo sí quiero destacar a la subteniente Kelly ella estuvo pendiente de mí de los temas de comunidad y no tengo ninguna queja por el contrario resaltar su labor muchas gracias subteniente no se la trasladaron no sé para dónde pero donde vaya que esté bien y con relación al cambio de de comandante pues yo le deseo al comandante Miller pues éxitos en sus labores a donde vaya también pero lo dicho nosotros no debemos apegarnos al funcionario X o Y porque esto se volvería una relación personal y nosotros primero como servidores públicos no debemos recomendar a nadie esto se volvería en contra de nosotros esto está contra la ley eso sería como tráfico de influencias entonces yo no recomiendo este oficio no por la labor que haya que haya realizado el mayor Miller sino porque no es conveniente el que venga que que siga las reglas que siga el tema los temas que trata que le haga seguimiento a los temas que se han venido tratando en la localidad y que procure su mejoramiento que procure mejorar el tema de la seguridad que la localidad en Cativá es una de las que más mencionan en televisión en los noticieros desafortunadamente no para destacarla como buena sino por su inseguridad es una de las localidades más inseguras de Bogotá entonces ojalá el comandante que llegue mejore estas cosas agradeciendo al mayor Miller lo que hizo lo que no pudo hacer pues ojalá el que el que venga lo haga y éxitos mayor Miller esto era todo presidente gracias Edil Fidel Ernesto quienes ya hablaron por favor bajar las manos gracias gracias presidente bueno aquí hay digamos un consenso en el sentido de que la relación con la policía nacional sea institucional y obviamente estoy de acuerdo con ello el llamado de atención que nos hace la compañera la Elsa me parece muy válido yo no caí en la cuenta de que podíamos estar incurriendo en cierta conducta irregular de buena fe pero incurriendo en una conducta irregular al recomendar a una persona en particular un servidor público en particular pese a que su función debería ser ejercida en un marco completamente institucional ahora bien repito ese oficio de ninguna manera estaba planteado de mala fe sino todo lo contrario desde el punto de vista de justamente teniendo cierta afinidad con un oficial de policía que ha estado dentro de la dentro de los avatares de la relación de la policía con toda la ciudadanía incluso ha estado más o menos más o menos cerca y ha generado ciertos lazos de confianza pues la intención es que vía esa relación individual entre comillas se pudiera afianzar la relación institucional desde ese punto de vista yo interpreté la propuesta del señor presidente de la corporación de muy buena fe pero creo que la compañera Annalisa tiene razón entonces desde ese punto de vista creo que es mejor abstenerse de proferir el oficio y pues de nuevo insistir en el asunto institucional haciendo ahí viene la otra parte haciendo cuenta de que el estatuto de la policía por el cual se rigen todos estos servidores públicos es un estatuto que da saltos atrás con respecto al estado social de derecho es decir ese estatuto permite de alguna u otra manera que la policía obre por propia cuenta y riesgo sin rendir cuentas de nada no sobra recordar que en la práctica los convierte en una especie de decisores sobre la ocupación del espacio público y de hecho buena parte de los del núcleo del código de policía se refiere a eso se ponen a definir el espacio público incluso en términos diferentes a los que la misma constitución plantea eso da a entender que a la policía a la policía la entiende la dirigencia política actual de este país como un instrumento de de ciertos intereses no da toda la ciudadanía sino ciudadanía poderosa económicamente que se siente con el derecho de disponer de todo inclusive del espacio público que es para todos y de nadie y en esas está la policía prueba de esas situaciones que hoy no han respondido nadie por los por los muertos de las protestas de septiembre originadas en nuestra localidad ahora es penas como que uno de los dos agentes que asesinó al señor Ordóñez está judicializado y penalizado parece que el resto no y así sigue siendo la situación es decir estamos en una anomia desatada en la que por virtud de la decisión política de destruir de hacer trizas la paz que no solamente es de este gobierno que lo dijo sino es de toda una corriente de pensamiento que está enquistada en el estado pues la policía se siente con la potestad de obrar sin dar cuentas y eso es lo preocupante eso es lo preocupante la misma situación de terrorismo mediático acerca de la inseguridad pues da a entender que que no hay nada que hacer que se nos la la inseguridad se nos trepó y para evitar que eso sea así entonces vamos a tener que reforzar la misma visión y la misma acción que ha venido agravando ese proceso de seguridad es decir el el consabido vender miedo para meter miedo para vender seguridad eso no se ha solucionado creo yo que mientras se da las elecciones y seguramente cambie el gobierno y se da una nueva situación ojalá también en el congreso que modifique este estatuto orgánico bastante mal hecho este perdón este estatuto de policía mal hecho hay que de alguna manera tratar de bajar la conflictividad que se que eso genera o en otras palabras mejorar la relación institucional entre la policía y la junta administradora local me parece que el compañero cornelio dio unas buenas posibilidades eso esas esas cosas que él describió creo que se pueden retomar en un marco institucional porque a diferencia de la compañera Ana Elsa yo no tuve seguimiento ni acompañamiento por parte de la persona del CAI de hecho una sola vez nos comunicamos y ahí para adelante ni ni pudimos volver a a retomar contacto incluso pese a que yo estaba refiriendo quejas ciudadanas sobre problemas de inseguridad en el CAI que le correspondía a esa comandante de CAI entonces creo que sí retomimos lo que nos comentaba el compañero cornelio y procedemos a atender el puente institucionalmente hablando con la policía en este interino que es el cambio de gobierno nacional y seguramente en el próximo con una transición mientras terminamos nuestro periodo llega la nueva alcaldía y la nueva junta administradora local muchas gracias presidente edil edil salina gracias presidenta por el uso de la palabra escuchando a los compañeros y de acuerdo con todas las intervenciones es evidente tenemos que buscar ese canal de información y ese canal de comunicación también con el comandante de la estación y a su vez presidenta es muy importante que también podamos tener ese canal de comunicación o que se nos presente también cuando hay un cambio de comandante de CAI porque es muy importante también para la comunidad a veces el comandante de la estación pues la localidad es muy grande y quienes están de primera mano en los barrios pues son los comandantes de los CAIs entonces sí es muy importante que podamos también tener esta comunicación pero por supuesto quien nos da la pauta y quien lidera es el comandante de la estación y es evidente que tenemos que seguirle haciendo seguimiento y de aquí yo pienso presidenta tendrá que salir una sesión o un encuentro ya con el comandante como usted lo ha dicho si es el mayor Miller o el mayor que o el comandante que llegue a la estación para ponernos pues unas reglas de establecidas que ya se van a determinar que se están determinando aquí para tener esa comunicación directa que nosotros también sepamos cuando es un momento de emergencia también para que nosotros también filtremos muchas de las peticiones que nos llegan de la comunidad que si podemos solventarlas de pronto con algún comandante de CAI pues de acuerdo a la relación que se tenga o como de acuerdo al trabajo que nosotros realicemos en el territorio pero si es importante que poder establecer un canal de comunicación con el comandante de la estación y que nos establezca también el comandante de la estación ese canal con los comandantes de CAI porque es que los comandantes de CAI también cambian constantemente y eso también es una problemática que se ve en las comunidades porque a veces ellos dicen yo trabajaba o veía a este comandante aquí pero ya no sé a quién comunicarme ya no sé con quién hablar los teléfonos de los CAI pues ya no ya se deshabilitaron de pronto uno que otro tiene algún teléfono eso es otra situación que debemos hablar con el comandante de la estación pero sí es importante que tengamos un canal directo con el comandante de la estación y también un canal con los comandantes de los CAIs y que sepamos cuando también los cambien que sepamos cuando llegue otro comandante de los CAIs que sepamos quiénes están para nosotros también como líderes de la comunidad poder también hacer las gestiones con ellos mismos entonces si es importante esto Presidenta respecto a la carta yo pienso que la iglesia nos hace caer en la cuenta algo muy importante y que hay que evaluarlo y analizarlo pensaría que ya como corporación pues esta opción en ese orden no quedaría como no está no es apropiada como corporación ya si de pronto cada DILO edilesa lo puede desarrollar o dentro de sus oficios sus labores que ya bien puedan de manera particular creería yo pienso que la edilesa en la cuenta se caer en la cuenta de algo muy importante respecto a esta carta pues nuestra intención también es hacerlo mejor pero pero pues si es importante revisar esto que la iglesia de Ana Elsa menciona entonces ya ya la carta pues ya queda también a consideración de toda la corporación de acuerdo ya la premisa que nos da la iglesia de Ana Elsa y y Presidenta no pues era esto también era esto revisar estas dos situaciones poder también pensaría yo que es necesario en sesión poder tener también unas sesiones periódicas con la con el comandante de la estación precisamente para evaluar esos canales de la de comunicación de cara a nosotros como corporación y a la comunidad a los líderes comunitarios a los presidentes de las juntas también como hacen su trabajo en los territorios es esto Presidenta yo pienso que si toca hacer como unas sesiones constantes con el comandante que podamos tener como esa relación directa ya la persona que ya estaría como ahí directamente haciendo estos contactos por supuesto debería ser el presidente de gobierno que es la comisión que le compete y pues en este caso usted presidente entonces pues gracias también por la sesión y por este espacio y pues quedaremos atentos también para poder establecer esas reglas y ya de cara que ellos también nos digan según la dinámica del territorio que es lo más efectivo también que es lo más efectivo en canales de comunicación si ya directamente con 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 los comandantes de los CAIS de cada territorio de cada barrio o o directamente con el comandante de la sesión como sería esta comunicación era eso Presidenta muchas gracias gracias iglesias favor bajar la manito bueno yo iría redondeando entonces porque no veo otras manos levantadas algunas de las conclusiones que he tomado de lo planteado por los ediles y iglesias en primer lugar es que la relación entre la JAL y el comando de la estación décima de policía es una relación independiente del comandante de TUR aquí tenemos una relación con el comando y con el comandante de orden oficial y esta se mantiene en el tiempo independientemente de los campos en segundo lugar es que haya un mutuo reconocimiento de la calidad de las autoridades tanto de policía como de la autoridad política que representa la Junta de la Junta de la Junta y en tercer lugar es que es muy importante llevar a cabo una sesión del comandante de la estación y los comandantes de los CAI con el fin de hacer de nuevo una presentación oficial de los ediles y edilesas igual del comandante sea el nuevo o el que esté en este momento de comandantes de los CAI que vale la pena contemplarlo para además tener un conocimiento y un informe de temas como operativos multas de temas de negocios que han sido denunciados que que seguimiento ha habido que se hace énfasis en que no se trata un engaño de recibir un informe de unas cifras sino que puede haber respuesta a inquietudes de orden muy importante que han presentado ediles y edilesas en varias sesiones esto debe ser un tema de seguimiento y por supuesto un cuarto aspecto es la necesidad de un trabajo articulado y también pues en esta presentación que se señalaba en el punto tres es poder organizar esa mesa de trabajo y para definir unas secciones periódicas en la junta de la local y revisar el tema de los padrinos tomando en cuenta que hay un ejemplo de la subteniente Kelly con la Ana Elsa que se mantuvo hasta el último día del año 2021 y por supuesto todo esto en búsqueda del mejoramiento de las condiciones de inseguridad que está viviendo nuestra localidad que a nivel distrital está apareciendo en primero segundo tercer nivel de inseguridad en varios aspectos lo cual es demasiado delicado esas son como conclusiones que yo considero le pido a la secretaria que por favor nos las eleve a un documento que podemos tener como base para el trabajo de la comisión de gobierno en cada uno de los semestres entonces por supuesto en mi calidad de presidenta y sé que el conelo y la iglesia están de acuerdo vamos a colocar la sesión de presentación del comando con los comandantes de CAI y la junta administradora local en segundo término entonces en consecuencia pongo en consideración de los ediles y ediles la expedición o no de un oficio de respaldo al comandante de la estación pues que creo que ha sido ya planteado por varios ediles entonces ¿quién pidió la palabra? ¿el Edil Pablo? Edil Pablo presidente gracias presidente escuchando a los honorables colegas y sus argumentos yo creo que son válidos como pues también en algún momento se planteó de pronto el hacer el oficio de pronto a medida que pasa el tiempo como que surgen nuevas situaciones en las cuales de pronto nosotros como ediles entramos a mitigar y a decir que de pronto hay procesos que de pronto pueden mejorar escuchando a cada uno de los ediles yo creo que hay un argumento bastante fuerte y sólido creo que lo menciona la iglesia Ana Elsa el cual no queda bien respaldar un documento de estos por parte de la corporación entiendo la situación en la que incurrimos y pues la verdad a este momento no había caído en cuenta de eso y me atrevería a decir más bien en vez de ponerlo a consideración de los ediles prefiero retirar esa propuesta para no dejar pues como ese sin sabor de que realmente no no hay un respaldo sino más bien siento es que políticamente la la corporación JAL no podía entrar en una situación de estas para no incurrir de pronto en una falta en la cual afectaría a cada uno de nosotros entonces prefiero más bien propongo retirar esa propuesta ese oficio que se había propuesto para que el mayor miller quedara como se mantuviera en la estación décima prestando su servicio bien sea como primero o segundo al mando en ese orden de ideas prefiero creo que lo mejor lo más sano es retirar esa propuesta y dejarlo de esta manera salen unas cosas muy interesantes de lo hablado y y es que hay unas consideraciones que no se han tenido en cuenta lo mencionaban los ediles y me parece prudente la presentación del nuevo comandante para poder establecer como estas directrices y poder tener como ese canal y esa muy buena comunicación bien sea con el que sea nombrado o bien sea con el que la la meboc decida ser el el comandante de primera línea de la estación décima de de engativá entonces en ese orden presidente pues hago la solicitud creo que lo mejor es retirar ese oficio no no ponerlo a consideración porque no no quedaría bien y gracias presidente sí perfecto entonces retirado retirada la propuesta del oficio entonces creo que hemos llevado acá una sesión de la cual salen unas conclusiones muy pertinentes que enviaremos a cada uno de los correos para que todos los ediles y ediles podamos tenerlo en nuestras manos y nos pueda servir de referente lo podemos mejorar y y tener elementos sobre los cuales plantear la propuesta y postura de la corporación en la reunión que se va a sostener yo espero que el próximo sábado en comisión de gobierno que organizaríamos con la ediliza Ana Elsa y el Edil Cornelio con el fin de organizar desde ya los diversos temas planteados el seguimiento a puntos que yo espero tenerlos recogidos para poderlos trabajar en la siguiente sesión y igualmente poder concretar los aspectos a la que hemos acordado en esta sesión entonces con ello creo que quedaría concluido el punto principal del orden del día de hoy entonces concluido el punto principal señorita secretaria siguiente punto del orden del día sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios de hoy pues a mí me gustaría escuchar al mayor miller porque nos ha escuchado a nosotros supongo entonces no sé si él está en la sesión o no 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 ah bueno ah bueno no señora entonces gracias edilesa entonces tiene el uso de la palabra el edil belisario edil belisario vayámonos a señora para que convoque edil sí señora sí aquí está un poquito el audio no me va a abrir sí para convocar mañana no hay 30 de la mañana comisión de presupuesto presidente gracias bueno entonces no habiendo otro tema por tratar y concluido el orden del día se levanta la sesión siendo las 10 y 38 de la mañana 10 y 38 de la mañana entonces les deseo un feliz resto de día hasta mañana un feliz día para todos gracias feliz día para todos Dios los bendiga muchas gracias hasta mañana compañeros feliz domingo feliz domingo feliz día feliz día feliz día chau feliz día chau 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 chau